L-U-19 para vos, y al día al descartar, y al caer el sol, L-U-19, soy la voz del Comahuef. L-U-19, AM690. L-U-19, AM690. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de números. Aquí comienza Apuesta de Dos. Hoy día martes, estamos recortados, pero después completamos, ¿me entiendes? Porque hoy está Lotería Unificada, como siempre, a través del sorteo Formosa, y nosotros aquí prestos a tomar contacto con nuestro canal de emisores en Buenos Aires. Esto es crónica a través de los números.